En las notas de la Bibi 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 A ver, aquí te he escuchado, ya te hago barro. Qué potencia, qué bonito, qué bonito eso, y aparte no sé si solo lo cantas o también hablas muy bien el inglés, qué tal, qué tal con el idioma. Pues sí, desde pequeña hablo inglés porque no nací acá, entonces como que... Sí, desde aquí se ha morido, ¿verdad? Sí, hasta los cuatro años, así que pasé escuchando toda mi infancia casi que está en inglés, y me pude acá, le dije yo que también tenía el inglés, así que no estoy. Porque ahora me pude para allá, no, entonces como que se me pegó. Bueno, y el haber dejado tu país, porque supongo que uno también se va para buscar un sueño, para trascender, porque a veces hay otros países que te dan más oportunidades que cuando uno a veces dice, a mí me pasa, que yo a veces digo, nací en el país equivocado. pero no, yo amo mi país, amo mis raíces y mira, ahora se dio esta cuestión tan bonita de que yo fui entrevistada a Pangea y terminé ahora con un programa yo en Pangea, son cosas lindas que pasan y tú nunca sabes dónde te va a llevar la música del mundo entonces tú tienes que perseguir tus sueños y más aún si cuentas con ese respaldo familiar que es importantísimo, yo te auguro muchos éxitos, es más ya has tenido éxito en la corta edad que tiene aquí donde la ven, ella sacó un tema que será hace un par de años más o menos, no sé, no sé la de la fecha exacta la verdad, pero yo quiero que ustedes vean un video wow súper bien producido, muy bonito con el que Mía tuvo los primeros lugares en muchas radios acá en Ecuador y es súper bonita la música la producción como tal y la voz que le puso ahí ese sentimiento tan particular de Mía, así que lo vamos a ver a continuación en el video de En Secreto, así que como ustedes ruédate y hoy quisiera hablar contigo mi corazón se pone a mí cada vez que pienso en ti A ti tú estés muy lejos, te aguento mi amor en silencio, mi amor en secreto Así no tenga miedo, te aguento mi amor en silencio, mi amor en secreto Aunque sabes que yo existo, me debo a cruzar nuestros caminos, mi corazón se pone a mí y cada vez que pienso en ti A ti tú estés muy lejos, te aguento mi amor en silencio, mi amor en secreto Así no te aguento mi amor en silencio, mi amor en secreto ¿A qué puedo hacer? Yo no aguanto más si mi corazón quiere despeñar a los cuatro vientos, quiero ya gritar A ti tú estés muy lejos, te aguento mi amor en silencio, mi amor en secreto Así no te aguento mi amor en silencio, mi amor en secreto En silencio En silencio Mi corazón me pone a mí Cada vez, cada vez que pienso en ti Guau, qué maravilloso video, mía, qué bonita canción en secreto Cuéntame, ¿esta canción la compociste? ¿En qué te inspiraste? Cuéntame un poco de cómo es, primero, si te inspiraste, cómo lo hiciste Y también cuéntame un poco de la producción del video, dónde lo hicieron, dónde participaron Bueno, pues, la canción la hicimos en Miami con un productor que se llama Adran Morales Y pues él me fue sacando, tipo, como que conversación, iba anotando mis oraciones y tal, lo que iba diciendo Y pues, le gustó las oraciones que iba diciendo, así que fue poniéndolas en la canción Y pues esta canción trata sobre, digamos, no te gustas, alguien, como que tienes un crush, o no sé Entonces, el video lo grabamos en mi casa, acá en Guayaquil Y el video trata de que hay dos chicos, ahora sí que me gusta uno Fue súper divertido grabando, pero Y fue mi casa y fue todo un día de grabación, fue súper chévere eso No, y ahí vemos, hay un galán por ahí ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son famosos Vamos a un aquí o aquí Uno se llama Carlos Aguirre y otro se llama Prueba del Pico Ah, mira, no, no, pero súper chévere, me gusta porque es súper un poco moderno Jovial, con lo que, con las tendencias de ahora Sin embargo, yo te quiero hacer una pregunta Porque a veces la gente cree, y es un concepto errado A veces creen que porque uno es joven, le gusta todo lo que está de moda Y no siempre es así ¿Ya? Tú eres de las que sigue la tendencia, lo que está todo el mundo así como correguito O tú crees que no, tú tienes muy claro lo que te gusta y lo que no te gusta Te pregunto porque a veces uno se deja a veces influenciar, ¿no? Por lo que está en el momento sonando Y no está mal, a mí me gustan muchas canciones hasta las bailes y todo Bueno, en la casa ya no hay fiesta por la pandemia Pero sí quisiera ver tu forma de pensar Porque es bueno que chicas de tu edad también tengan su voz Como se dice, tengo voz y voto Que no se reprimen, que no se guarden lo que piensan Y que la gente te escuche también, es bueno eso Pues a mí me gustan, literalmente me gustan canciones tipo de súper suaves También las extra, son como que súper románticas O sea, ¿te consideras romántico? Sí Pero también me gustan tipo, no sé, casi que parecen verdaderas Se puede decir tipo, como mirarte así O sea, súper suave Casi una feeling, te ves rica o algo más en hash tipo de esa música Sí, sí Pero, ¿cómo son las canciones que he sacado yo? Hay dos versiones, literalmente de las tres Es tipo una urbana y la otra es más como que balada Porque a mí me gustan más las baladas Claro, sino que lastimosamente Esto pasa no solo en Ecuador, sino en el mundo entero Que a veces tú quieres que tus músicas suenen en las radios Pero a veces ellos solo ponen cierto tipo de música Entonces si no te adaptas al género no te van a poner Por más que te encante tu balada Por ejemplo, hay canciones que son solo para románticas Hay canciones que son para pop urbano Y a veces hay que fusionar Ponerle tal vez ese beat de fondo Para que la canción sea más comercial En los radios que tienen que ser en urbana Exacto, exacto Y tal vez eso puede ser un poco frustrante tal vez Porque tú dices Es como que hace algo que no me gusta Pero es la única forma de estar en la palestra O sea, y también la otra es que yo creo que Cada artista tiene su mercado Cada persona, mira, por algo existe la gente Canta salsa, canta merengue Hay gente que le encanta solo la música nacional La música, los pasillos, los valses Y tú dices Ay, pero eso ya no se escucha No, pero hay gente que no le interesa al urbano Y solo quiere los valses Solo quiere el pasillo Entonces creo que hay que respetar los gustos Las preferencias de las personas Por eso quería saber tu forma de pensar Porque aunque seas jovencita Creo que a veces uno aprende de los menores A mí también, o sea, siempre me gusta el urbano Y todo, me encanta Y como normal, la onda Mis estaciones es súper lindas Pero claro, siempre Es lo que me gusta Te inclinas más Ajá Tienes más afinidad Con el ajalado, sí Pero es que no me gustan Todo su política Está bien, entonces No, es que sí Uno tiene que actualizarse Reinventarse Pero uno Tiene que ser consciente Que le atrae, ¿no? Más a nivel musical Y eso quería saber Bueno, aparte de eso Yo quería saber, Mía Este Uno de tus De tus De tus temas, ¿verdad? Cerraste primero en secreto Pues por ti Y luego se hagas de por ti Cuéntanos de por ti Por ti Por ti es una canción de despecho De despecho De despecho Chicas Tienen que Está en YouTube ¿Cómo estás en tus redes? Para que la gente te pueda seguir Para que la gente sepa Y vea tus videos Pueden ver mis videos De YouTube Como Mi Orellana Music Y, o sea, estoy en Instagram En Facebook Con Mi Orellana Que así que ahí me encuentran Sí Pero Por ti trata Sobre desamor Sobre, digamos El video Es súper chistoso Es sobre un chico Que él ha estado Con cuatro chicas Al mismo tiempo Y tipo Las cuatro chicas Son lovers Van y se vengan Literalmente Como que le hacen Full bromas Es súper divertido El video Te recomiendo que lo vean Esa es una que Tiene muchos colores Esa es una faldita Creo Sí La grabamos aquí En Full Calle O sea, el parque histórico Que está Muy lindo se ve Me gustó el nivel De la producción Como tal del video Tiene muy buena calidad No sé con quiénes lo hiciste Pero Me gusta porque Tú estás En el chip De lo que Funciona Porque uno como artista Indistinto De donde tú seas Tú tienes que ofrecer Al público Cosas de calidad Porque ese es el respeto Que se le da Al público Que te sigue Y que Estoy segura Que recién tienes 17 años Una bebé Una bebé Y va a ser abogada Imagínense Pero qué chévere Porque vas a poder Combinar Mira Hasta te puedes servir Ahora En la parte musical Yo he tenido amigos Con mucha experiencia Es más Puedo hasta comentarlo Porque me dio la apertura Para hacerlo Un gran compositor Del cual tengo la dicha De conocerlo Que es a Mauri Gutiérrez Y él es un musicazo Un compositor maravilloso Y él una vez me dijo Que es importante Saber de leyes Porque a veces Puedes tener problemas Hasta con un contrato Con un contrato musical Con una canción ¿Por qué? Porque no leíste Las cláusulas Entonces siempre es bueno Tener las cosas Por lo legal Como dicen ¿Cuánto se da? ¿Unos tres o cuatro años? No Ya tengo que sacar Primero un major Así le llaman Que son cuatro años Y después voy a la escuela Por decir de leyes Que son cuatro años Ah, bueno Pero el tiempo pasa volando Porque hasta eso Igual tú puedes ir Combinando con la música Porque creo que Tienes mucha madera Mucho potencial Y sé que tu papá Siempre está ahí Empujándote Porque él sabe Que tú tienes talento Y a veces uno Necesita También que te motiven No sé si tú Has pasado por Por momentos tristes Actualmente Porque así como Hay momentos de éxito Hay momentos de mucha tristeza Y no Eso no es lo que se vende En las redes En las redes Siempre vemos la parte De la foto linda posada Porque tú no pones Las cosas que te pasan Y que te hacen llorar O que te hacen deprimir Como a veces la gente dice Estoy depres Pero este término Está mal empleado Porque yo soy psicóloga Entonces para ser depres Para cuando dicen No, estás triste Que la depresión Es que no te quieres bañar No quieres comer Poco más Ya la vida no tiene sentido Este Pero eso no es tu caso Este Pero asumo que En algún rato Has pasado momentos tristes No sé si a nivel De corazón partido O a nivel De De algún familiar Que ya no está contigo No sé ¿Cómo has sobrellevado Tú la pandemia? ¿Te ha afectado De alguna manera? Pues al principio Sí me afectó un poco Como que sentía A veces bien cerrada Sentía que no podía salir Sentía Extrañaba a mis amigos Así que ¿Es muy amiguera? Pero No sé Ya me fui acostumbrando Y me di cuenta Que no estoy mal Tengo a mi familia Tengo un techo Tengo comida Tengo que estar agradecida Entonces no No estoy tan mal Estoy muy feliz La verdad ¿Sabes qué ves que te hizo Madurar tal vez? Porque yo creo que a veces Nos tiene que pasar Sucesos así duros Para decir Wow Qué bendecida que soy Que cuento con un papá Con una mamá Con familia Que no me falta Que no me falta el alimento Cuando hay gente Que le está pasando Muy mal Muy mal Que no tiene ni que comer El otro día me pasó Que caminaba por la calle En el centro Y vi un niño Que estaba así Rascando así la funda Para sacarle una migaja A la funda de cachitos Imagínense Ese niño Esa era su comida Su alimento Entonces Me da pena Porque obviamente El padre O la madre Trabajar para que A ese hijo No le falte nada Pero eso es lo que Ellos podían darle al niño Entonces Y peor si son Estas personas Que vienen de otros países Y no encuentran Una plaza laboral En nuestro país Entonces es muy duro Lo que viven Y más cuando pierden Un ser querido Por eso yo Aprovecho para Solidarizarme Con toda esa gente Que ha perdido Alguna persona En estos momentos Porque no es fácil No es fácil Sobrellevar Pero que nos sirva Elección para cuidarnos Para no confiarnos Porque el virus Sigue acá Y aquí solo Porque estamos En la entrevista Estamos sin mascarilla Pero todo el tiempo Lo hemos estado Puesto Y aquí estamos Todos con alcohol Pero no el que les gusta No con el que les gusta Sino con él Es más A ver Hasta la pantalla La bañera No, no Estamos viendo esto Segurísimo No tienes nada Está el ojo Está el ojo Perdón Perdón Mía Pero bueno Seguimos con Mía Y yo quiero que ahora Veamos el video Por ti ¿Qué te parece? Preséntalo Preséntalo Yo soy Mía Oriana Y aquí les dejo Mi segunda canción Que se llama Por ti Puede ser que no supe seguir las reglas de estar contigo O tal vez no O tal vez no Tenían sentido Es muy fácil decir que se te perdió la señal conmigo Yo no sé si es tu estilo Te dije que sí Ahora que no Contigo ya no quiero nada No vuelvas a mí Que todo se lo hago por ti Por ti Por ti Que no pierdo Hace el tiempo De decirte que te quiero más y más Estás lejos Bien lejos De darte una oportunidad Y yo quiero que alguna, alguna vez sentí Que mi corazón batía por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Todo llega y se va Tú comenzaste la historia por el final Por cada paso que viste Tú retrocediste y mi cuenta te diste Así le piso el destino Cada cual por su camino Lo que se dijo Quedó todo escrito en los libros Que ahora están perdidos, perdidos Te dije que sí Ahora que no Contigo ya no quiero nada No vuelvas a mí Que todo se lo hago por ti Por ti, por ti Que no pierdo Hasta el tiempo De decirte que te quiero más y más Estás lejos Bien lejos De darte una oportunidad Y yo que alguna, alguna vez sentí Que mi corazón batía por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Otra chance al menos yo no te daría No, 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 no No, no, no Que no pierdo Hasta el tiempo De decirte que te quiero más y más Estás lejos Bien lejos De darte una oportunidad Y lo que me ha dicho Y lo que amor alguna, alguna vez sentí De mi corazón batía por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué te inspiraste? No sé en quién, pero Está muy interesante esa canción Cuéntame un poquito Si quieres contarme, ¿no? No sé si fue algo personal O si fue algo imaginario Pero Está muy chévere A ver, no me gustó mucho el tema Me gustó porque Todo el mundo pasa por eso de una vez Gente mayor y gente enviada Todo el mundo Creo que lo bonito de una canción Es que a veces Se puede identificar A ver, que te identifiques Indistinto si fue algo personal O a veces uno hace canciones Con el fin de que digas No, esto va a funcionar Porque el que la escucha Y dice Me pasó a mí Le pasó a ella O sea, es algo que se repite Como un patrón de conducta Que no, pues ya Ya casi que el himno, ¿no? Como cuando tú vas a un karaoke Y no sé si con tus amigas Te ha pasado que cuando salíamos Poníamos al televisor Con todas las letras Y cantemos esa canción Y todo el mundo A puro pulmón Porque es como que Es que es mi canción Pero realmente No es para uno Sino que uno la vive Como si fuera de uno Eso es que tipo Solo cantas la canción En la letra Porque se fue como que Te llega Sí, te llega Pero aunque no te haya pasado nada Tú la cantas súper Como sin consentimiento Claro, es que eso es lo lindo Y hasta cuando uno Es como una canción Ya sea que compuesta por ti O por otra persona Es que digas No, la verdad que Me la creo O sea La puedo transmitir Me puedo Meter en el papel Yo creo que el artista Es como un actor Que te dan un personaje Y tú tienes que saberlo interpretar Para que le llegues a ese punto Ese es el truco O sea, para mí me encanta A ver que la gente Se pueda identificar No he hecho temas Como que sean muy específicos O algo así O sea, que la gente Se identifique con él Por esto mía Quiero que me cuentes un poquito Porque Soy psicóloga Me gusta analizar Y tú te consideras Tímida Extrovertida ¿Cómo eres? Yo me considero tímida ¿En verdad? Sí Pero yo no sé Algo me dice como que Eres así Tal vez Pero Tal vez con las cámaras Pero tal vez con tus amigos Eres súper social Eso sí Con la gente que conoce Yo me considero tímida Pero sabes que Eso es un poquito extraño Te digo por qué Porque el artista Es realmente súper extrovertido Y Pero obviamente Yo creo que con el tiempo Uno se hace canchero Porque no todo mentir Yo también cuando me inicié Al principio Era un poco como que Ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué me van a preguntar? Y con los nervios Porque siempre uno siente nervios Pero eso es bueno Eso es bueno Porque es la emoción Es la adrenalina Que tienes que sentir Para Cuando ya pasa la entrevista Y dices Ay, ya Pasó No tiene como que Un chip Que se le Digamos A mí me escuchó A un Comediante Que se llama Franco Escamilla Y él dice que Cuando está tipo Como que No sé En cualquier trato De su vida Es súper tímido No le gusta hablar con nadie Es súper social Pero usted lo ve En el escenario Y parece una persona Que le pasa contando chistes Todo el día Entonces yo creo que Es tipo un chip Que te vas poniendo En la cabeza Cuando tienes una entrevista Cuando tienes que cantar Es una situación Es un niño Yo creo que Mira, más que eso Te voy a contar Porque me pasó a mí Yo tengo hijos Y mis hijos Un día me acompañaron Al estadio de Barcelona Y me tocó cantar el himno A capela No hay ni pista Nada Ni ningún instrumento Nada Era a capela Micrófono y voz Y el estadio de 30 mil personas Y yo me decía No puede ser Que te vas a parar ahí No te da miedo Yo me moriría Me desmayo Y yo le digo No, porque yo voy Con el chip De que voy a hacerlo bien Y si tú te mentalizas Que lo vas a hacer bien Y estás segura De lo que tú sabes hacer Es como tú Tú dices No, yo tengo oído No soy desafinada Sé que puedo mantener Una canción Y si la ensayo Me va a salir mucho mejor Porque todo también Es con preparación De por medio Nada es que Ay, canto lindo No, tienes que tener Una formación Un aprendizaje constante Educar tu voz Saber técnicas De respiración De llegar a notas más altas Bueno, etcétera Entonces creo que todo es eso Una decisión Y pensar en positivo ¿Te consideras positiva O eres negativa? ¿Cómo te... No, yo siempre considero Una persona positiva Obvio Cuando hay alguna situación Y si pienso Como que lo peor que podría pasar Pero solo por si acaso Habiendo los peores escenarios Ajá Para tipo como que estar preparada Para alguna cosa Pero de ahí me considero Una persona súper positiva Me gusta pensar en cosas Que van a salir bien Eso es muy bueno Y eso me gusta escuchar Porque tú tienes que pensar Siempre para adelante Nunca para atrás A menos que haya sido Algo bueno lo pasado ¿No? Pero nunca Nunca para Para siempre Avanzar Avanzar en la vida Trazarte metas Creo que Ese es el mejor consejo Que te puedo dar Que la gente Tiene que trazarse metas Y ponerse fechas Porque Si no te pongo El ejemplo claro De todo el mundo Ay, que quiero hacer dieta El lunes empiezo ¿Pero cuál? Pues que el lunes Y si pasa el lunes Pasa otro lunes Pasa otro lunes Entonces Así es con la música Si tú dices No, quiero grabar tal canción O voy a hacer Cosas en tanto tiempo Entonces cúmplelo O sea, que no se quede Solo en ideas Sino en acción Porque la vida Cuando tú quieres Un buen resultado Tiene que haber Una acción de por medio Si no, no vas a Tú dices Ay, pero ¿por qué No veo este cambio? ¿Y qué estás haciendo Para tener ese cambio? Entonces asimismo Yo asumo que De como tú empezaste A como tú estás Actualmente Ves una evolución de mía Sí, eso es cool Sí Yo no podía hablar En ninguna entrevista No podía ¿En serio? Sí, cuando era con cámara Era cool Pero La vida era más fácil Eso fue a los 15 años Entonces ya Estaba un poco fácil No estoy preparada Y es que eso Te lo da la experiencia O sea, empezar a salir E ir aquí para acá A los medios A los canales Contactarte con gente De locutores O gente Lo conoces también Y te van a hacer preguntas Pero es que Pero yo creo que Lo importante es eso Que tú disfrutes Lo que haces Que ames lo que haces Como te decía Prepárate siempre Asumo que tú Tienes siempre Alguna formación Estás en constante Aprendizaje Porque eso es muy importante Y bueno Quiero que nos cuentes Tus proyectos ¿Qué se viene ahora Con Mía? Sé que estamos cerca De la Navidad No sé si tienes Algún proyecto navideño Alguna canción Para ese público Que te sigue Y para los que te van A empezar a seguir Ahora viendo Pangea City Pangea Fan Así que cuéntanos Un poquito Pues estoy grabando Covers Ahora estoy grabando Covers de canción ¿En inglés o español? En inglés y en español He cantado un par de Shrean Y de Adele Y así Entonces Pero he cantado He grabado 13 canciones Y las voy a sacar Como que tipo O sea En lo largo del año Para tener material Y así Oh lindo Y se las vas a poner Tal vez en plataformas O en tus redes sociales En YouTube En Mi abriera y enemigo Sé que en YouTube Y pues estoy Estoy grabando Canciones de Navidad ahora He cantado All I Want For Christmas Is You Hicimos un video Súper chévere Y pues espero Que estén a plataformas En pronto Como que eso Lo veremos Apenas Empiece diciembre De ley Y ya Y ya tenemos video Todos No lo podemos Frutar todavía Porque todavía No estamos Siempre Pero sí me gustaría Que cuando lo tengas Nos nos haga llegar Para ver si lo Ponemos un ratito Ahí en nuestro programa Porque sería bonito Y también No sé si nos quieres Cantar un poquito De esa canción Navideña Si me gustaría Hacer un regreso Ya más o menos Vía Wow Mía Está lindo ese cover ¿Cuál te gustaría Cantarnos? La Navidad A ver All I want For Christmas And you Baby I don't want A lot For Christmas There is just One thing I need I don't care About the presents I need A Christmas tree Woohoo That's a little La Navidad Oh Me encantó Yo almost Me encantó A hero Qué chévere Tienes mucha Proyección de voz Me gusta que tienes potencia Y más que nada Lo bonito de un artista Es tener estilo propio Yo siempre he dicho Que si Shakira Si Jones Cualquiera de estos artistas Han llegado lejos Es porque No imitan a nadie Tienen su propia propuesta Y eso es bonito Que tú Desde jovencita Ya vayas descubriendo Cuál es más Tu inclinación Porque también uno Como artista También tiene su fan Así como hay gente Que es fan de mí Y tú dices Yo soy fan de tal artista Y no es que quieres ser Como otra persona Sino que admiras A dónde ha llegado A esa persona Entonces eso Eso es bonito Siempre copia Lo admirable Lo que tú puedes aprender Ese es un Un tip que te doy Sí Ah bueno Y volviendo A las canciones Después de por ti Vino Sin sentido O sea parece Parece historia Una que se conecta Con la otra No sé Como que Sí o no Sin querer No lo pensé Pero sí se hizo Y sin sentido ¿Qué pasó con sin sentido? Cuéntame Lo trae ese tipo Como que nunca Le encontré Ningún sentido A estar juntos Por estar Entonces la canción Trata sobre cómo A veces a la gente Le toca estar junta Por digamos Sienten obligados Sus amigos Tienen pareja Y pues Ellos también quieren Tener a alguien Pero solo están Como que juntos Porque se sienten solos No tanto porque Amen a otra persona O tal vez cuando Digamos es algo Como que Por la sociedad Tus padres le dicen Como que amarras O sea ya Porque un poco De presión social Se puede decir Lo tanto porque Realmente es que Ay esta es mi Mi alma gemela Ajá Le preguntan como que No sé Porque no tienes Nada de vida Si la gente Dice depresionada Esa canción Por eso Ay pero Interesante Mira Mira esas ideas De esta Peladita Como diríamos En mi país Con respeto ¿No? O sea Así como uno Peladito Peladito Bueno Entonces vamos A Sin más preámbulo Ver ese video Vacancísimo De Sin Sentido De Mía Orellana Quizá no soy experta En el amor Pero llorar por ti No es una opción Mi mente siempre Tuve la razón Tuve las miras Guastar Con los errores Que da mala lección A veces es mejor Decir adiós Prefiero estar sin ti Sin la presión De estar siguiendo Relaciones Te digo la verdad Que solo puedo estar No necesito a nadie Conmigo Que todo viene y va Que no hay necesidad De seguir perdiendo El tiempo contigo Nunca le encontré Ningún sentido Hasta junto Solo por estar Te digo nada más A mí ya me da igual Yo sigo por mi propio camino Si nunca tuvimos dirección Tratamos de obligar al corazón Y todo el mundo a nuestro alrededor Impuso nuestras relaciones Te digo la verdad Que solo puedo estar No necesito a nadie Conmigo Que todo viene y va Que no hay necesidad De seguir perdiendo El tiempo contigo Nunca le encontré Ningún sentido Hasta junto Solo por estar Te digo la verdad A mí ya me da igual Yo sigo por mi propio camino Yo sigo por mi propio camino No necesito a nadie Conmigo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Te digo la verdad Que solo puedo estar No necesito a nadie Conmigo Que todo viene y va Que no hay necesidad De seguir perdiendo El tiempo contigo Nunca le encontré Ningún sentido Hasta junto Solo por estar Te digo la verdad A mí ya me da igual Yo sigo por mi propio camino Ay, nos pusieron Enfragantes Aquí estábamos Haciéndonos unas fotos Porque siempre Es bonito Lo que pasa Detrás Detrás Pero bueno Les cuento Para mí Es hermoso Saber que Una jovencita Como mía Está trascendiendo Llevando su música No solo en Ecuador Sino que estoy segura Que vas a llevar Tu música muy lejos Sé que también Has podido grabar Con la gente de afuera Cuéntanos un poquito Esa experiencia Sé que tenías Material listo Ya para este 2020 Pero nadie se imaginaba Que iba a existir Este virus tan feo Y que todo Se ha postergado Pero cuéntanos Esos proyectos Que se vienen Para el 2021 Pues yo grabé En el 2019 Unas canciones En Quad Studios Que es un estudio Que queda en Nueva York Grabé con Unos compositores Que pues Le han hecho A Madonna Justin Bieber Que se llama Jackie's Boy Y con Mina Briseña Que es la primera mujer Que es compositora Que ha ganado Y Ramis Y pues Hice como Cinco canciones Tal vez un poco más Y les iba a sacar En abril 14 De este año Pero Tenías fecha Tenías todo armado Y vino el COVID Hubo un gran problema Entonces Ahora me tengo que esperar A que se pase el virus Para poder sacar Una canción súper chévere Será la verdad El tiempo Perfecto Así que No hay más Que por mí no venga Yo estoy segura Que en cualquier rato Vas a poder lanzar Estas canciones Tal vez hasta Vas a tener este tiempo Para seguir Familiarizándote más Con las canciones Aprendiéndote tal vez Para ya estar lista Cuando te toque ya Estrenarlas O planificar mejor Un buen lanzamiento Para el 2021 O sea Busca este tiempo Para decir ¿Qué puedo hacer Cuando ya sea el momento De lanzamiento? Sí Y va a tener Videoclip También esas canciones Todas las canciones Para estar aquí ¿Lo vas de aquí? ¿Allá? Allá Sí, pues bueno Vives allá Pues no Sí, son en inglés La mayoría Y para esto Navidad Lo vas a pasar aquí Lo voy a pasar aquí Ay, qué bonito ¿Está tu familia Toda junto aquí? Ah, uy, no Mi mamá viene No sé, a mí siempre Y mi hermano también Entonces vamos a estar Todos juntos Para estar bien Pero Porque creo que A nosotros Ustedes no saben Me encanta comer Nuestro pavito Puede haber La tradición del relleno ¿Te gusta comer, Mia? Sí No, no Pero digo Es que hay personas Que son Ay, que no me gusta esta ¿No? Si te gusta así No eres mañosa ¿No? No mucho ¿No? Algo me dice que sí Pero Bueno, bueno Ah, y para esto Algún Algún tip que le dejas A las chicas Antes de despedirnos contigo Porque tengo que mencionar A mis oficiantes Obviamente Que gracias a ellos Estamos aquí al aire Pero ya vamos a ir Con los oficiantes Para despedirnos Pero primero Quiero que nos des un mensaje Para toda esa gente Que nos ve Y también que te despidas De mucho cariño Lo que te nace Del corazón Pues Les quiero decir Que nos toman esta cuarentena De una mala manera Todos las estamos pasando De la misma manera Solo tiene que verlo De un lado positivo Tienen que agradecer Todo lo que tienen Y pues Espero que todo esto Todos aprendamos El gozo Pero bueno Porque es verdad Dios hace las cosas Para él Sí Sí Mira Miren 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 Palabras Mía Para esa gente Que a veces Tal vez Con un poco De desánimo Que está triste Que a veces Dicen Ay ya está Absurda esta vida O más para qué vivir No 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 La vida es maravillosa Cuídense La salud es primordial Hagan ejercicio Aliméntense bien Este No se confíen Aprovechen Y peguen Esa llamada Que tal vez No hacen Hace mucho tiempo Un familiar Que tal vez No lo visitan mucho Y que tal vez Ahora ya no se puede visitar Pero que dices Es el momento de saludar Porque no sé Si mañana ya no esté Entonces aprovechen Y eso Reconcíblense Perdón Mucho amor A sus familias A sus hogares Esto ha sido todo Por hoy Aquí en las notas De la vida Junto a mí Orellana Éxitos Ya sabes Que aquí te vas Para arriba Aquí siempre Damos la patita De la buena suerte Te voy ahorita El codo Porque tiramos el codo Y bueno Vamos a despedirnos Con nuestros oficiantes Maravillosos Que los vamos a proyectar En este momento Y eso fue todo Por hoy Aquí en las notas De la Bibi Chao En Banco del Pacífico Sabemos que El que ahorra Lo consigue Por eso premiaremos A 40 ecuatorianos Con 2.000 dólares Cada uno Para que consigan Eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares En tu cuenta Hasta enero de 2021 Además Hay 150 tarjetas De regalos Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través De nuestros canales Digitales Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Si viajas a Miami De vacaciones O por trabajo Hospédate en el mejor hotel Del área del aeropuerto En el Camdewood Suites Miami International Airport De la calle 36 Un hotel que ofrece Estudios con cocina Traslados al aeropuerto Parqueo gratuito Lavadora y secadora Gratis La garantía de limpieza IHG para su seguridad Mini Market Gimnasio Y nuestro restaurante Y bar Prime 36 Llámanos al 305-874-7000 Bupana Hats Sombreros de paja toquilla Ideales para toda ocasión Divertidos Útiles Y hermosos Síguenos en Instagram Bupana Hats Y haz tu pedido ¿Quieres refrescarte? Pues Cocktail Party Tiene la solución Tienen cocteles variados Con distintos sabores Como menta O piña colada Para disfrutar En cualquier lugar Con tus amigos O tu familia Cocktail Party Siente la diferencia Diana Force Sport Y Fitness Coach Te trae Force Girls Academy Academia Fitness Online Para transformar Tu cuerpo Y tu estilo de vida Nutrición Entrenamiento Challenges de transformación Y motivación Para cambiar tu vida Para siempre Diana Force El Centro de Estética Dental Alvarado Ubicado en un sitio estratégico De la ciudad Cuenta con amplios espacios Para comodidad De sus pacientes Cuidando su bioseguridad Con insumos De excelente calidad Contamos con especialistas En todas las áreas Con tecnología de punta Garantizando un excelente servicio Llámanos al 511-9795 O al 099-910-4755 Encuéntranos en Instagram En Arroba Implantólogo Alvarado Guión bajo Kennedy Siempre será un gusto Atenderlo En las notas de la Bibi Vamos a divertirnos Música, entretenimiento Y un tip Por si lo necesitas En las notas de la Bibi Vamos todos a reírnos Conocernos de a poquito Sean todos bienvenidos Y ¿Qué me va a preguntar la Bibi? Ya va a saber Ya va a saber ¿Por qué no tal vez Mientras tal vez? Las notas de la Bibi Se unen a la familia Parilla Un programa que tiene de todo Pero nunca le sobrará El talento de la Bibi Parra Todos los jueves A las 8 de la noche Las notas de la Bibi Solo por Parilla FM Que notas que la Bibi En las notas de la Bibi